En este momento nos encontramos con Anthony Pillay Que viene a promocionar su tema, Quiero Ser Por supuesto, aquí he venido al programa, aquí entre nos Para promocionar mi primera producción musical, Quiero Ser ¿Desde cuándo Anthony Pillay tiene esa iniciativa, ese incentivo por la música? Yo comencé desde muy pequeño, comencé aproximadamente a la edad de 6 años Y de ahí hasta ahora que tengo 16 años he venido en el ámbito musical ¿Hasta dónde quieres llegar? Mucha gente se me ríe el momento de yo decir mi gran sueño Y he estado enfrente cuando yo digo ese sueño y se me han reído Mi gran sueño es cantar en mi alma Ese es uno de mis mayores sueños Y la gente que yo le platico, le digo esa experiencia Esa meta que quiero alcanzar, pues se me ríe, se me burla Me dicen que nada más voy a llegar ahí Y yo sé que con ayuda de Dios y con ayuda de todos ustedes Podré llegar a hacerlo ¿En qué te inspiraste en el momento de escoger el tema de la canción? Para escribir la canción, tomé unas ideas como que si a mí me pasara No es que algo que me ha pasado, pero quise que eso me pasara Es como una imaginación, es una imaginación que se me vino en el momento de inspiración ¿De pronto heredaste este arte de la música de alguien en tu familia? La familia de mi padre Mi abuelito canta, mi padre canta Y la familia de mi padre canta Entonces creo que de ahí tuve que sacar ese de dónde cantar ¿Cómo ha sido participado en este sinnúmero de realities Que están ahorita en boga en toda la televisión nacional? Yo participé en un reality nacional e internacional Que se llamaba Oye mi canto Que transmitía Covisa Internacional En la cual yo gané primer lugar en la categoría adolescente Y desde ahí se me han abierto puertas Y ahora estoy en lo que es lo mío, en la música Y en mi primera producción musical Sin más ni más, regálanos aquí un poquito de tu tema A la gente de aquí entre nos Y es que quiero ser el aire que respiras La lluvia en que te moja Sentir que estoy dentro de ti Lo que tú quieres escuchar Sin que no es en la lengua